Y ojo, si tienen pensado acercarse a la costa, el gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros ante el empeoramiento del estado del mar en las islas. En lo que va de año, más de 100 personas han sufrido accidentes acuáticos en Canarias, una situación que según la asociación 1500 kilómetros de costa se podría evitar con prevención. Por eso han organizado unas jornadas para el 25 de julio en las que realizarán talleres de primeros auxilios en la playa de las canteras. Reclaman además sanciones para los bañistas que no respeten la bandera roja. El 80% de las personas que están muriendo ahogadas en Canarias se habían introducido en el mar cuando había un aviso y no estamos respetando la bandera roja ni estamos haciendo caso. Además de los 37 fallecidos, contabilizamos 9 personas de carácter crítico.